Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Era viernes por la tarde, a las 16, o si prefieres, las 4 p.m., para aquellos que no están familiarizados con el horario militar que usamos en la aplicación de la ley. Para esa hora del día en un viernes, generalmente está bastante tranquilo en cualquier oficina gubernamental y nuestra oficina en el departamento del sheriff del condado de Mason no era la excepción. El turno de empleados ya había terminado a las 3 p.m., y la mayoría de los empleados que trabajaban en horario normal se habían ido temprano, usando parte de su tiempo compensatorio no utilizado para hacerlo. Mi capitán y el sheriff adjunto Benito Ben Villanuba se fueron al mediodía de ese día para llevar a su familia a unas mini vacaciones a las Twin Cities durante el fin de semana. Por mi parte, esperaba con ansias el regreso de mi teniente de turno, el adjunto Christopher Ayes, de una misión importante que le había asignado a principios de la semana. Mi nombre es Sean Patrick King-Huar, pero todos me llaman Pat. Soy el sheriff recién electo y juramentado del condado de Mason. Este día marcaba el final de mi primera semana oficial en el cargo desde que tomé el juramento el lunes por la mañana. Asigné a Chris Ayes para completar la tarea inmediatamente después de mi juramento y ceremonia, y originalmente planeaba que completara la tarea ese mismo día. Pero cambié de opinión y decidí que esperaría hasta ese día para llevarla a cabo. Una de las responsabilidades de los tenientes es entregar órdenes, avisos y documentos oficiales a las personas cuando sea necesario. Le cuesta a una persona promedio 80 dólares usar la oficina del sheriff para entregar documentos oficiales. Para mí, fue dinero bien gastado. Así que le asigné a mi buen teniente la tarea de entregar los papeles de divorcio a mi futura exesposa, Clarice, esta tarde. Así que me senté en mi oficina esperando ansiosamente su llegada para saber cómo había ido todo. A aproximadamente las 4.3 p.m. Un muy enojado teniente Chris Ayes irrumpió en mi oficina. La próxima vez que decidas divorciarte, Pat, entrega los malditos papeles tú mismo. Supongo que la entrega de documentos no salió bien. Me reí. Mírame, Pat, dijo Chris, señalando su mejilla derecha. Toda mi mejilla y mi oreja derecha estaban completamente rojas. Esa estúpida perra me golpeó justo en la cara. ¿Qué está haciendo? No podía creer lo que acababa de escuchar. No titubeé. Le entregué los malditos papeles y ella me dio un puñetazo justo en la cara. ¡Oh, Dios! Me eché a reír. Eso es lo más increíble que he escuchado. Por favor, por el amor de Dios, dime que no estás bromeando. Claro que no, no estoy bromeando, dijo, sentándose frente a mi escritorio. Ella salió por la puerta y le pregunté educadamente si era Clarice Marie Kim Nib. Dijo que sí. Le dije, Clarice Marie Kim, te han entregado esto. Eso todo me golpeó justo en la mejilla y la oreja derecha. ¿Sabes cuánto duele que te golpeen en la oreja, Pat? Duele una maldición. Aunque sea una mujer. Lo siento. Lo siento, dije, tratando de detener mi risa. No me estoy riendo de que te hayan golpeado. Me estoy riendo de esa estúpida mujer por perder la calma así. Luego, el pensamiento final se me ocurrió. ¡Oh, Dios! Por favor, por favor, por el amor de Dios. Dime que estabas usando la cámara de tu chaleco cuando esto sucedió. Por favor, dime que fuiste lo suficientemente inteligente como para encenderla cuando ocurrió. ¿Qué? La cámara del chaleco. Por supuesto que estaba encendida. ¿Qué tan estúpido crees que soy? Ah, lo entendí. Ahora Cris entiende. Este verano y otoño, en realidad actué como serif, mientras que mi predecesor, William Beude Roberts, estaba incapacitado y ausente como serif. Así que no solo estaba haciendo campaña para convertirme en el próximo serif después de Beude, sino que también estaba gestionando las operaciones diarias de todo el departamento. Una de las mejores decisiones que tomé fue usar el dinero confiscado y decomisado para comprar cámaras Volt para cada oficial del departamento. Las cámaras estaban adheridas a las correas del uniforme y proporcionaban video en alta definición 1080p y audio cristalino, grabando cualquier incidente que el oficial pudiera encontrar. El video se grababa a través de Bluetooth en el grabador de video del vehículo, que también grababa video y audio de la cámara del tablero del Cruiser del oficial. Cada departamento que ha comenzado a usar estas cámaras ha visto una disminución significativa en el número de quejas presentadas por ciudadanos que han intentado acusarnos de acoso o uso excesivo de fuerza. De hecho, se seguían presentando quejas, pero generalmente se retiraban cuando los perpetradores o sus familias veían el video del evento. Las cámaras eran solo la mitad del tamaño de una palma. Mis oficiales inicialmente tenían sentimientos encontrados sobre las cámaras. Por un lado, parecían sentir que el gran hermano los estaba vigilando. Pero el video ya había corroborado al menos seis relatos de mis oficiales sobre varios incidentes que llevaron a quejas de ciudadanos. Las seis quejas fueron retiradas después de que las partes y sus abogados tuvieron la oportunidad de ver el video. Estaba absolutamente encantado, ya que no podía esperar a ver el video. Con suerte, esto me dará toda la evidencia y el impulso que necesito para poner en marcha mis planes para divorciarme de mi esposa infiel y dictar las condiciones del divorcio en mis propios términos. Chris recuperó los datos del video de su Cruiser y los descargó en mi computadora portátil. El video comenzó con Chris caminando tranquilamente hacia los escalones que llevaban al porche de mi granja. Tocó el timbre dos veces antes de que Clarice apareciera finalmente. Cuando lo hizo, se podía ver claramente el soque en su rostro al ver al oficial en su puerta. Sí. ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó. ¿Eres Clarice Mariquín? Preguntó Chris. Sí, bueno, ya sabes cómo soy. ¿De qué se trata esto? Señora, soy el teniente adjunto Chris Ayes. Dijo, entregándole una carpeta. Señora Iziquinipod, se le ha entregado oficialmente. ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, señora, se le ha entregado. ¡Oh, Dios! No puedo creerlo. No puedo creer que ese cobarde enviara a uno de sus malditos oficiales a hacer esto. Que tenga un buen día, señora, dijo Chris, girándose y volviendo a su cruiser. Oye, maldición. Clarice se movió tras él, empujándolo a mitad de patada y mitad golpeándolo en la espalda. No he terminado contigo aún. Dile a ese bastardo que debe estar en casa para la cena. No acepto esto. Dile que venga a casa para que podamos discutir esto. Señora, necesita calmarse. No toleraré que me toquen agresivamente. Chris trató de mantenerse calmado. ¿Y qué? ¿Qué demonios vas a hacer al respecto? Solo eres un sustituto inútil. Eres un don nadie. Señora, le advierto, necesita retroceder y calmarse. Oh, ¿ahora estás tratando de darme órdenes? No me das órdenes. Todavía soy la esposa del sheriff, idiota. Continuó caminando hacia él, agitando la carpeta como si amenazara con golpearlo con ella. Dile a Patrick que debe estar en casa a las seis. No te atrevas a ir a su amante en el lado norte. Señora, cálmese ahora. Chris extendió la mano para detenerla, pero en lugar de calmarse, Clerice se volvió completamente loca. Suéltame las malditas manos, idiota. Gritó, apartando su mano. Nunca tienes derecho a tocarme. Y luego, Clerice, golpeó al pobre Chris justo en el lado derecho de la cara. Y dile a ese maldito idiota que venga a casa ahora mismo. Gritó, dándose la vuelta y volviendo a entrar en la casa. Oh Dios, eso fue increíble. Dije, estallando en una risa histérica nuevamente. Pero maldición, Chris, ¿por qué no la arrestaste de inmediato? Para decirte la verdad, dijo Chris, estaba demasiado atónito para saber qué hacer. No estaba seguro si debía llevarla en esposas o simplemente dejarte a ti lidiar con esta estúpida perra. Así que regresé aquí y decidí dejarte esto a ti. Resuélvelo tú mismo. Oh, no, no, no. Absolutamente no. Lo reprendí. ¿Vas a regresar allí y arrestarla por agredir a un oficial de la ley? Eso es lo que vas a hacer. ¿Estás bromeando, Pat? ¿En serio me vas a meter en esto? Amigo, ya estás en ello. Además, ¿no quieres un poco de venganza? ¿No crees que sería genial ser el que la lleve a la cárcel? ¿Tomarle la foto para la ficha? Chris pensó por un momento y suspiró. Estás presentando un argumento tentador, admito, pero no voy a ir solo. Si ella me enoja. Aún más de lo que ya lo ha hecho, quizás use una pistola de descargas eléctricas y tal vez la choque. No puedo evitar pensar que eso sería una especie de mancha en mi carrera intachable. Uh, Pat, ¿te das cuenta de que esto probablemente terminará en los periódicos y todo eso? No te preocupes por eso. Yo me encargaré. Y ella no puede quedarse aquí, sabes que nuestra cárcel está llena. Tendrá que ir a la cárcel del condado de Chacto esta noche y es un viaje en furgoneta de dos horas. No es nuestro problema. Ella se metió en esto por sí misma en todos los sentidos y ahora tiene que enfrentarse a las consecuencias que ella misma creó. Entonces, ¿vas a enviar a alguien conmigo o qué? Preguntó Chris. ¿Quién es el teniente de turno ahora? Pregunté. Ángel Raíersen. Genial. Haz que Ángel y uno de sus oficiales te encuentren. Haz un bonito espectáculo de poder con ello. ¿No va a asustar esto a tus hijos, Pat? No, están pasando el fin de semana con un grupo juvenil de ST Matts. Fueron a las Twin Cities para quedarse en un hotel con parque acuático interior y divertirse en el Mall of America. Probablemente pasarán la mayor parte del fin de semana en la piscina o en Camp Snoopy. Pensé que ahora se llamaban y que lo hudien o algo así, dijo Chris, levantando su sombrero. Sí, creo que tienes razón. Pero todos los que conozco todavía llaman a este lugar Camp Snoopy. Está bien, Pat, supongo que es hora de ir a arrestar a tu estúpida esposa. Buena suerte. Llámame cuando termines. No hace falta decir que el arresto de Clarice no salió bien, al menos para Clarice. Se comportó de tal manera que casi recibió un cargo adicional de resistencia al arresto. El video mostró al teniente Ángel Rayersen que era una fuerza de la naturaleza con apenas 1.60 metros, literalmente lanzando a Clarice en nuestro porche delantero mientras otro oficial, Brad Love, le ponía a las esposas y le leía sus derechos. Clarice gritaba e insultaba a Brad, a Ángel y a Chris todo el tiempo, amenazando con demandarlos por arresto ilegal, uso excesivo de la fuerza y cualquier otra cosa que se le ocurriera. Pero todo quedó registrado en video en toda su gloria de 1080p y con un audio perfecto que capturaba cada maldición, estornudo y sollozo. El video también incluía imágenes de ella recibiendo mis documentos por si acaso, y ningún juez podría decir que los tres oficiales no actuaron con la máxima profesionalidad en todo momento. A las 18.30 Clarice ya había sido fotografiada, tomada las huellas dactilares y registrada en la cárcel del condado de Mason. A las 19 ya estaba vistiendo un uniforme de prisión rojo y blanco y un par de cracks rojos. Lloraba histéricamente mientras la llevaban a una furgoneta que la transportaría casi dos horas al sur hasta la cárcel del condado de Chacto cerca de Cherokee Flats. La cárcel del condado de Chacto podía albergar a 240 reclusos, mientras que nuestra cárcel solo podía tener un máximo de 40. Y una cárcel llena significa que está literalmente a punto de reventar. Esta era una situación que estaba decidido a corregir como serif y era una de mis prioridades. Como el juez de pequeñas causas no trabajaba los fines de semana salvo para emitir órdenes de emergencia, Clarice tenía, en su mayor parte, las siguientes 72 horas para sentarse y pensar en sus acciones. Una llamada rápida a mi colega en el condado de Chacto, el serif Garrett Mears, aseguró que Clarice tendría una celda sola y alejada de otros reclusos que pudieran intentar hacerle daño mientras estuviera allí. El serif Mears también prometió que sus oficiales correccionales vigilarían a Clarice de cerca y mantener estricta confidencialidad. Ella será procesada en su prisión bajo un nombre falso para que nadie sepa que está allí o quién es. Chris Sayes me envió un MMS con una foto de Clarice al ser fichada. Era patética en todos los sentidos. Aún era una mujer muy hermosa en todos los aspectos físicos. Pero la fotografía no era de una mujer joven, alegre o segura de sí misma. Era una fotografía de una mujer que había tocado fondo y comenzaba a comprender las consecuencias de sus acciones durante los últimos dos años. Sus ojos expresaban el horror y el miedo de toda la humanidad, y su rostro estaba congelado con una expresión de desesperanza y desespero. De hecho, su rostro me recordaba a las muchas fotografías de hombres y mujeres que han sido llevados a miles de prisiones en todo nuestro país. A lo largo de la historia. Clarice nunca había aparecido una criminal en un solo día de su vida. Pero no pude evitar notar cómo la fotografía le daba instantáneamente la imagen de una criminal común. Era irónico que la fotografía, a pesar de su desolación, también coincidiera con la imagen en mi cabeza de la mujer en la que Clarice se había convertido desde el comienzo de su relación con B.U. de Roberts. Es increíble cómo una simple fotografía puede recordarnos que la línea entre la crema de la sociedad y sus desechos es muy delgada. Planeo pasar la mayor parte del fin de semana con mi nueva Zanon Sujivan y su increíble hija Brit Head. Después del incidente con el arresto de Clarice, tuve que pasar por la granja para alimentar a los caballos y hacer algunas otras cosas. No llegué a casa de Zanon hasta las 19.30, aproximadamente al mismo tiempo en que Chris Ayes me envió una foto de Clarice. Entré por la puerta principal de la acogedora casa de Zanon y fui recibido inmediatamente por el aroma de comida casera que me recordó instantáneamente las muchas comidas que preparaba mi querida abuela. Zanon y Brit Head acababan de llegar a casa un poco antes que yo, ya que el turno de Zanon en el Centro Médico Holy Family había terminado a las 7, después de lo cual tuvo que recoger a Brit Head de la casa de una amiga donde había ido después de la escuela en los días en que Zanon estaba trabajando. ¡Patrick! Brit Head gritó, corriendo hacia mí desde la cocina. ¡Hola, Brit Head! Dije, levantándola para un abrazo. ¿Cómo están mis dos chicas favoritas en todo el mundo? ¡Maravillosas! He estado esperándote todo el día. ¡Patrick, ¿te gustaría ver mi colección de insectos? Me encantaría, querida, pero ¿por qué coleccionas insectos en invierno? Mamá y yo los atrapamos el otoño pasado, tonta. La profesora hizo una colección con todos los niños y recién nos la enviaron a casa hoy, explicó Zanon, acercándose para un beso. Su voz se volvió más suave mientras sonreía y decía, ¿Qué tal, guapo? ¿Mejor ahora? Respondí después de un delicioso beso. ¿Un mal día en el trabajo? Te lo contaré después de la cena. Está bien, dijo con una expresión de preocupación. Brit Head pasó los siguientes 20 minutos contándome sobre su colección de insectos y su día en la escuela hasta que Zanon puso un plato de albóndigas y puré de papas. No podía creer que pudiera cocinar una cena tan reconfortante tan rápidamente. Resulta que a Zanon le gusta cocinar cinco o seis comidas completas los fines de semana y luego congelarlas, así que todo lo que tiene que hacer es sacarlas y recalentarlas en el horno. Solo podía esperar dirigir la oficina del sheriff con la misma eficiencia con la que Zanon manejaba su hogar. Esto solo confirmó que Reclimente había tomado la decisión correcta. Después de la cena, ayudé a Zanon y Brit Head a recoger la mesa y lavé la mayoría de los platos, que era mi deber. Después de una comida tan maravillosa, jugamos a un juego de mesa que a Brit Head le encantaba. Luego llegó el momento de que Brit Head se fuera a la cama y le leí un cuento. Esta noche. Era el lourax de Dr. Seuss. Con Brit Head acurrucada en la cama, volví con Zanon a la sala, donde ella ya se había cambiado a pantalones de pijama y un suéter de la Universidad Estatal de Minnesota, mientras se sentaba con un vaso de jugo. ¿No hay vino hoy? Pregunté. ¿No hoy, amor? Tengo trabajo mañana y prometí a Mindy Sutherland que estaría de turno a las seis. Mamá vendrá temprano para recoger a la bebé y llevarla al rancho por el día. Ya veo. Estoy seguro de que le gustará, pero si quieres, puedes servirte una copa. No me importa, dije, dirigiéndome a la cocina y sirviéndome un gran vaso de Shardent. No soy un experto en vinos que sepa que vino beber antes, durante o después de una comida. Pero el Shardent de Durazno de Zanon estaba bien, contenía alcohol y se ajustaba perfectamente a mis gustos simples. Me senté junto a Zanon en el sofá y respiré profundamente, aliviando el peso del día y mi primera semana como serif. Es el signo de alguien que ha tenido un día difícil. Pensé que todo estaba yendo bastante bien hasta ahora. Eso es básicamente todo, dije, tomando un largo sorbo de vino. Este día cambió un poco todo. Así. Miré a los hermosos ojos de Zanon y dije, he asignado a Chris Ayes para entregar los documentos a Clarice esta tarde. Zanon se tensó y se mostró muy cautelosa. ¡Oh Dios! Simplemente ha pasado. ¿Replimente te vas a divorciar? Tomó mi mano izquierda y la sentí temblar. Esto está reprimente pasando. Reprimente estaremos juntos. Las lágrimas comenzaron a rodar por su mejilla derecha. Sí, lo estaremos, cariño, dije, apretando su mano con fuerza. ¿Cómo lo tomó ella? Tomé una respiración profunda y cerré los ojos. Fue un verdadero desastre. ¿Cómo pasó esto? Si debes saber, empecé. Oh, no me hagas esperar. Dime qué. Pasó. Envié a Chris de vuelta a la casa junto con mi teniente de turno de la noche, Ángel Raiersen, y otro oficial llamado Brad Love. Les ordené que arrestaran a Clarice por agredir a un oficial de la ley. Otro suspiro de sorpresa. ¡Oh Dios! ¿Estás bromeando? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué quieres decir con qué estoy haciendo? Dije algo sorprendido. Clarice atacó a uno de mis oficiales. No es diferente de nadie más. Fue un ataque completamente sin provocación. Lo sé, pero sigue siendo tu esposa, al menos técnicamente. Sé que te ha hecho muchas cosas terribles, pero, ¿arrestarla? Esto no es venganza por toda la mierda que ella, B.U.D. y Marion Lawson hicieron. Esto es una consecuencia directa de que ella se enojó hasta el punto de atacar a uno de mis oficiales en un intento de llegar a mí. No importa cómo se sienta ella o yo al respecto. Todos estos problemas. No hay excusa para que ella golpee a uno de mis oficiales. También necesito demostrarle a Cris y a mis asistentes que no toleraré ningún abuso de ellos ni hacia ellos. Lo sé, lo sé, dijo Shannon, calmándose un poco. Es todo tan impactante que simplemente no puedo entender qué está pasando. Entiendo, cariño. Entiendo, dije, apretándole la mano con fuerza. ¿Cómo crees que esto afectará todo lo demás? Bueno, medité, lo único que se me ocurre es que tal vez esto haga que Clarice acepte más el divorcio. Tal vez con este giro de los acontecimientos. Puedo usar esto para hacer que ella vea las cosas desde una perspectiva más razonable en lo que respecta al divorcio amistoso. Nuevamente, sorpresa en el rostro de Shannon. Oh Dios, Patrick, no quiero parecer poco solidaria, pero ¿es por eso que la arrestaste? ¿Para obtener lo que quieres en el divorcio? No, 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 dije decididamente, sacudiendo la cabeza. Absolutamente no. Puedes quitarte ese pensamiento de la cabeza ahora mismo. Nunca haría algo así. Si hiciera eso, bajaría al nivel de ella y de Beude Roberts. No te equivoques, Clarice quebrantó la ley cuando atacó a uno de mis asistentes. Esta es la razón por la que pasa los fines de semana en la cárcel. Haré todo lo posible para ayudarla a salir de esta situación en la mejor forma posible, legalmente hablando. Pero estaría mintiendo si dijera que no voy a usar esto para ayudar a que tú y yo empecemos nuestras vidas juntos de la mejor manera posible. Y si eso puede lograrse usando su arresto para suavizar el camino hacia un divorcio amistoso, que así sea. Te prometo que no voy a usar esto para intentar engañar a Clarice en el divorcio en sí, solo para hacerla ver la razón en lugar de luchar contra lo inevitable y ayudar a los chicos a afrontar esta tarea lo más fácil posible. Tienes razón, Patrick. Deberías saberlo mejor. No eres ese tipo de persona. Lamento mucho haber planteado este asunto. Sanon se inclinó y me besó como una disculpa. No lo hagas, dije. Cuento contigo para ayudarme a mantenerme a flote. Este trabajo claramente le ha subido a la cabeza a Beude Roberts, y cuento contigo para ser mi ancla, cariño. A la mañana siguiente, Sanon se fue al trabajo poco después de las 5.15. Salí corriendo de la casa inmediatamente después de que llegara la madre de Sanon, Susan, y me quedé con Bridget hasta que se levantó de la cama. Regresé a la granja para hacer algo de trabajo doméstico y planear lo que haría el resto del día. Mi abogado de divorcio era una mujer feroz llamada Daniele Nichols. Era, con mucho, la abogada de divorcio más formidable de la ciudad, y era casi seguro que Clerice se habría dirigido a ella si no hubiera llegado yo a Daniele primero. Lo sé porque Clerice llamó a Daniele poco después de que ya la hubiera contratado, porque Clerice quería tener a un abogado disponible en caso de que no pudiera persuadirme para que no me divorciara. Todo esto ocurrió el otoño pasado. Incluso antes de que le entregara a Clerice los documentos, Daniele estaba en su oficina en Brown, Graham, Norris, Slater y Nichols, aunque la firma estaba cerrada para el fin de semana. Dados los eventos del día anterior, decidí que sería apropiado llamar a Daniele. Como era de esperar, Daniele estaba furiosa sobre lo que podía hacerle a Clerice en los procedimientos de divorcio después de que ella fue lo suficientemente estúpida como para abofetear a uno de mis asistentes. Mirar a los ojos de Daniele Nichols, Esquire, parecía mirar a los ojos del mismo Satanás, solo podía alegrarme de que estuviera de mi lado. Aproximadamente quince minutos después de la consulta, sonó mi celular. Era un número que probablemente no debería tener en mi teléfono, pero lo programé de todos modos. El identificador de llamadas decía, Caroline Benet. Hola, Caroline, dije al contestar. Patrick, gracias a Dios pude contactarte. ¿Podrías decirme qué está pasando con Clerice? Ella me llamó esta mañana y me dijo que estaba en la cárcel en Cherokee Flats y que tú eras el responsable de ponerla allí. Lo siento, le dije a Daniele, cubriendo el teléfono con ambas manos. Necesito contestar esta llamada. Estaré allí en unos minutos. Lo siento. No, no te disculpes, dijo Daniele. Siéntete libre de quedarte aquí. Iré a la sala de descanso a ver si tenemos café en este maldito lugar. Tan pronto como Daniele salió de la habitación, continué. Bueno, Caroline, la verdad es que Clerice está efectivamente en prisión en Cherokee Flats. No había espacio para más reclusos aquí en Red River Falls, así que fue enviada a otra instalación. Oh Dios, Patrick. ¿Qué podría haber hecho para que la metieras en la cárcel? Caroline, a riesgo de nuestra especial amistad, déjame ser claro. No encarcelé a Clerice por malicia alguna. Seguí los procedimientos de presentación del divorcio y utilicé al departamento del CERIF para hacerlo. Pagué las tarifas apropiadas y todo, como haría cualquier ciudadano normal para evitar lo que pensé que sería una confrontación definitiva y repugnante entre Clerice y yo. En cambio, Clerice inició una altercación con uno de mis asistentes, durante la cual se volvió agresiva y abofeteó a mi asistente. No, 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 Patrick, estás equivocado. Clerice puede tener mal genio a veces. Bueno, tal vez muchas veces. Pero mi hija nunca golpearía intencionalmente a un oficial de la ley. Simplemente no puedo creerlo. Tu oficial debe estar equivocado o exagerando. Siento decirte esto, Caroline, dije, suspirando. Pero todo el incidente fue captado por cámaras de video y las fotografías no cuentan toda la historia, Patrick. Es cierto, pero en este caso es bastante trivial. Todos mis asistentes ahora llevan pequeñas cámaras que graban todo en alta definición. En este caso en particular, bien podría haber habido un equipo de cámara de televisión filmándolo, porque no hay mucha diferencia. Caroline, lo entenderás sí cuando veas el video. Oí a Caroline sollozar y tratar de reprimir su llanto. De nada. Patrick, si nuestra especial amistad significa algo para ti, por favor, prométeme que harás todo lo que puedas para ayudarla. Por favor, por su bien y por el bien de mis nietos. Caroline, dije, estoy seguro de que haré todo lo posible para ayudarla. Te prometo esto. La veré aquí pronto y te aseguro que la pondré en libertad bajo fianza a más tardar el lunes por la mañana. Y también estoy seguro de que este fin de semana será la última vez que verá una celda de prisión. Gracias, Patrick. Significa mucho para mí. De nada, Caroline. Oh, Patrick. Sí, Caroline. Se detuvo. Nunca olvides cuánto significas para mí, Patrick. Sé que un nuevo amor ha aparecido en tu vida. Solo puedo esperar y rezar para que te trate como mi hija debió haber sido tratada. Ahora era mi turno de buscar algo que decir. Lo aprecio, Caroline, y nunca olvides cuánto significas para mí. Adiós, Patrick. Hablaremos de nuevo pronto. Lo esperaré. Y luego colgó. Después de hablar con Caroline, me tomó unos minutos recomponerme. Cuando Daniele regresó a su oficina con dos tazas de café fresco y humeante y colocó una en la mesa frente a mí, podía ver fácilmente que Daniele tenía el potencial de salirse con la suya conmigo o con cualquier otro hombre, para el caso. Ella, según ella, estaba felizmente divorciada. Daniele estaba previamente casada con Karsten Brown, que era el Brown de Brown, Graham, Norris, Slater y Nichols, y que él mismo había estado felizmente casado con otra mujer hasta que Daniele se unió a la firma. Daniele trabajaba como asistente legal en la firma hasta el divorcio de Karsten Brown. Luego se convirtió en socia en la firma poco después de convertirse en la pareja de cama de Karsten Brown. Todo era escandalosamente delicioso desde el punto de vista de los chismes, lo que solo prueba el viejo dicho, no hay mucho que ver en un pueblo pequeño, pero lo que escuchas lo compensa. Entonces, Daniele dijo, acomodándose en su silla de respaldo alto, veamos cómo podemos aplastar a tu esposa. Daniele pensaba que estaba loco tratando de negociar un divorcio justo, ya que estaba bastante segura de que podía usar el arresto de Clarice para conseguirme todo lo que quisiera colgando la perspectiva de tiempo adicional en prisión sobre ella. En verdad, todo lo que quería de Clarice era un divorcio rápido y sencillo. Solo quería dividir lo que teníamos 50 diagonal 50 y compartir la custodia de los chicos. Quería que los chicos siguieran viviendo conmigo en la granja y que Clarice pudiera visitarlos después de la escuela y cada otro fin de semana y pasar la mayor parte de los meses de verano con ellos. Personalmente, creo que Daniele solo quería ver a Clarice retorciéndose como el proverbial gusano en un anzuelo. En cuanto a mí, estaba simplemente decidido a separarme de ella mientras preservaba su honor, al menos a los ojos de nuestros hijos. Esperaba que esto fuera suficiente para sacarla de... La pelea. Salí de la oficina de Daniele justo después de las 9 y tuve que hacer una visita rápida a otro abogado. Conduje al lado oeste de la ciudad a un elegante vecindario llamado Elk Rönitz. Era uno de los nuevos complejos de apartamentos en Red River Falls llenos de las mansiones de los influyentes de Red River Falls. El club de golf y campo de Fox Run estaba incluido en el desarrollo y casi todas las casas tenían un lote delantero. La mayoría de los residentes aquí podrían nadar en sus piscinas y luego tomar el sol en una de las trampas de arena y eliminar completamente la necesidad de ir a la playa, al menos en verano. Me acerqué a la imponente casa de ladrillo y toqué el timbre. Unos momentos después, Marion apareció. Jesús, dijo cuando me vio. Y aquí mi fin de semana iba también. Me alegra verte también. Marion Lawson simplemente se quedó allí con la puerta entreabierta. Bueno, ¿no vas a invitarme? No a menos que tenga una buena razón, gruñó. Oh, tengo asuntos que discutir, te aseguro. ¿Esto me concierne de alguna manera? Marion, dije con algo de dureza en mi voz. Todo lo que hago te concierne de una forma u otra. Marion simplemente puso los ojos en blanco y abrió la puerta para dejarme pasar. Mi oficina está adentro y a la izquierda. Y quítate esos malditos zapatos para que no arruines mis pisos de madera. Solo los desnudamos y los cubrimos. Oh, es casi como si fuéramos a pasar un rato. No hay ideas. No te quedarás lo suficiente para ver los playoffs. Y cada cerveza en la nevera tiene el nombre de Marion, no el de Patrick. No importa. Los Vikings fueron eliminados hace mucho tiempo. Maldición, Pat, por el amor de Dios. Los Vikings fueron relegados después de la pretemporada, refunfuñó. ¿Cómo puedes mirar a estos perdedores? Oye, 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 ahora odiar a mi equipo es odiarme a mí, respondí. ¿De verdad quieres que te responda eso, Quinnipe? Probablemente no, estuve de acuerdo. Entramos en la casa y nos dirigimos a la oficina de Marion cuando su esposa, Patty Jan, nos vio desde la enorme cocina abierta. Lo que estuviera cocinando olía fantástico y mi estómago rugiente me recordó que aún no había comido. Oh, hola, Serif. ¿Qué te trae hoy? Patty llamó desde la cocina. Antes de que pudiera responder, Marion interrumpió, no se quedará mucho tiempo y estaremos en la oficina. Tenemos cosas importantes que hacer, así que asegúrate de que no nos molesten. Patty Jan parecía completamente desalentada por la reprimenda de su esposo, pero se animó nuevamente cuando dije, qué bueno verte de nuevo, Patty. Lo que sea. Tu comida huele increíble, cariño. Gracias, Patrick. Nos encantaría que te unieras a nosotros para la cena algún día. Y me encantaría unirme a ustedes algún día. Prometí llevar conmigo muchas bromas malas y un gran apetito. Patty Jan comenzó a reír y Marion prácticamente me arrastró a su oficina, cerró la puerta detrás de nosotros y la cerró con llave. Por cierto, no vienes a la cena, me reprendió, dirigiéndome a una silla frente a su ostentosamente enorme mesa de roble. Pero Patty Jan acaba de invitarme. Marion. Sería grosero rechazarla. Marion me lanzó una mirada molesta desde su igublemente colorida silla. ¿Viniste aquí solo para enojarme, Pat, o realmente querías hablar conmigo sobre algo? Dile a Patty que no tiene que exagerar. Soy una persona simple con gustos simples. Maldición, Serif. Pastel de carne, puré de papas y salsa. La comida reconfortante siempre es mi favorita, especialmente durante los meses de invierno. Apuesto a que Patty hará magia con esto. Parece que su cocina definitivamente te ayuda a mantener esa figura de niña, Marion. Me reí. Te advierto, Pat. Mis agentes arrestaron a mi esposa anoche. La mandíbula de Lawson casi se cae al suelo. ¿Qué? ¿Estás jodiendo? No, no es cierto. Ayer se le entregaron los papeles de divorcio y ella atacó a uno de mis agentes. Lawson me miró con los ojos muy abiertos. Sabes, Bill Robertson lo dijo mejor. Eres un tipo especial de idiota, ¿verdad, Pat? Quiero decir, oh Dios. ¿A quién demonios eligió la gente de este condado como Serif? Eligieron a alguien que no siente que él o sus familias están por encima de la ley. Tonterías. ¿Qué hizo ella? ¿Te encontraste con él mientras pasaba? No, se enojó con mi agente y lo abofeteó. Tenemos todo en video. ¿Quién? ¿Quién qué? Pregunté, confundido. ¿Quién fue el agente que le entregó los papeles? Teniente Chris Sayes. Oh Dios, dijo Lawson, poniendo una mueca y sacudiendo la cabeza. Números, si este maldito idiota no está haciendo algo bien en este momento que merezca una reprimenda, entonces el dinero inteligente dice que es solo cuestión de tiempo antes de que lo haga. Me moví en mi silla, preparándome para defender a Chris y Tania. Te aseguro que el teniente Ayes no es un idiota y tampoco lo es su esposa. De hecho, ella probablemente tiene el índice de repulsión más alto en el condado de Mason. Marion se detuvo después de varios momentos tensos. Dijo que no viniste aquí para hablar de Ayes y su esposa. ¿Qué quieres, Pat? Como te dije, mi esposa está en prisión por agredir a Haas. Quiero que te abstengas de presentar cargos hasta que te lo diga. Es mi prerrogativa. Pat, yo llamo, no tú. No, no lo hagas. Necesito recordarte tu sucio pasatiempo, maldita sea. Pat Lawson gimió. Sabes que soy el maldito fiscal de distrito. En algún momento tendrás que dejarlo y dejarme hacer mi maldito trabajo. Lo entiendo, pero aún no. Solo abstente de hacer acusaciones hasta que te lo diga. Si alguien te pregunta sobre ello, lo que no deberían hacer, solo diles que es una investigación y que harás una declaración cuando se complete. ¿Cómo demonios vas a evitar que la gente descubra sobre ella? Ella fue ingresada en la cárcel del condado de Chacto bajo un alias. Garrett Myers es mi amigo. Él está cuidando de ella. Myers, sheriff del condado de Chacto. Está bien, está bien, dijo Lawson, despidiéndome con un gesto y frotándose la cara. Me abstendré de presentar cargos. De hecho, fingiré que no sé nada de esto hasta el lunes por la noche o hasta que decidas que quieres presentar cargos. Supongo que estás haciendo todo lo posible para presionar a Clarice durante el divorcio. No. Bueno, no del todo. Está bien, creo que un poco, pero solo para hacer que acepte el divorcio en sí. Los términos que ofrezco no es que sea asunto tuyo, pero los términos que ofrezco son muy buenos. No voy a engañarla. Ella sigue siendo la madre de mis hijos. Pasé la noche en la granja solo, no con Sanon, aunque realmente quería quedarme con ella. ¿Quién demonios no querría pasar la noche haciendo el amor con esta increíble mujer? Pero decidí pasarla solo y aclarar algunos detalles en los planes para el próximo divorcio. A la mañana siguiente me salté la misa del domingo y estuve en mi departamento a las 9 de la mañana. En una antigua Ford Expedition 2010. Me puse al día con la US Highway 120 y me dirigí al sur hacia Cherokee Flats. El viaje duró unas dos horas y fue bastante escasamente poblado en el camino. La velocidad de la carretera era de 65 millas por hora, así que iba a buen ritmo. La cárcel del condado de Chacto se encontraba en la parte norte de Cherokee Flats. Era un edificio nuevo que albergaba la cárcel, las oficinas del sheriff e incluso una sala de tribunal que servía como un anexo a los tribunales del condado. La cárcel en sí era bastante impresionante y significativamente más grande que la cárcel del condado de Mason, que aún estaba ubicada en la cima del Palacio de Justicia del condado de Mason. Había un patio de ejercicios bastante espacioso encerrado dentro de tres anillos separados de cercas de alambre, cada uno coronado con tres filas de cercas de acordeón afiladas. Hay de quien fuera lo suficientemente tonto como para intentar escalar esta cima, por no mencionar a aquellos valientes que lo hicieran al menos tres veces. La cárcel del condado de Chacto se diferenciaba de la cárcel del condado de Mason de otra manera significativa. Tenía una sala de visitas. Los visitantes solo podían entrar en ambas prisiones para reclusos de bajo riesgo. Pero, mientras que en la cárcel del condado de Mason los visitantes podían ver a un recluso cara a cara, los visitantes de la cárcel del condado de Chacto usaban un sistema de video que permitía a los visitantes ver a los reclusos solo en una pantalla de televisión en circuito cerrado. La sala de visitantes estaba ubicada completamente opuesta a la prisión misma, y los visitantes y los prisioneros nunca estaban a menos de 300 pies de distancia unos de otros. Sin embargo, si eres un serif activo cuya esposa está encarcelada y eres amigo del serif de la cárcel que estás visitando, se pueden hacer excepciones. Hola, Pat. Me recibió el serif Garrett Myers en su oficina. Había sido serif del condado de Chacto durante casi 20 años. Garrett tiene unos 60 años, tiene el cabello plateado y perfectamente estilizado, pero aún está en una forma notable para su edad. ¿Cómo va tu primera semana en el trabajo? Todo va bien, Garrett. Al menos, eso fue lo que sucedió hasta el viernes, estoy seguro. Quiero que sepas que hemos estado vigilándola de cerca todo el tiempo que ha estado aquí. Nadie sabe que está aquí. Nadie la ha buscado ni ha preguntado por ella. Solo ha hecho una llamada telefónica hasta ahora y creo que fue a su madre. Sí, escuché de su madre. Ella sabe. Si me sigues, Pat, iremos directamente allí. Aunque las visitas rutinarias se realizan solo por video, debemos proporcionar a los abogados la oportunidad de reunirse en privado con sus clientes. Así que tenemos una sala segura en el piso de abajo, el pasillo donde te encontraremos a ti y a tu esposa. Gracias, Garrett. Lo aprecio mucho. Encantado de ayudar, Pat, y por favor, quédate el tiempo que necesites. Gracias de nuevo, Serif. Me llevaron a una pequeña sala con una mesa metálica pequeña y dos taburetes metálicos que estaban firmemente fijados al suelo, aparentemente para evitar que los prisioneros los lanzaran a sus abogados. No había sonido ni video en la sala para mantener el privilegio abogado-cliente. También tomé mi arma personal antes de entrar en la prisión y también bajé y realicé una búsqueda electrónica. Estuve allí alrededor de cinco minutos antes de que se abriera la puerta. Me levanté cuando Clarice fue conducida a la sala completamente esposada, incluyendo esposas en las muñecas, grilletes en los tobillos y una cadena que le rodeaba la cintura y mantenía sus brazos cerca de su cuerpo, además de conectar con los grilletes de los tobillos. El objetivo era dificultar que los prisioneros atacaran a los oficiales de corrección, así como hacer que la fuga fuera virtualmente imposible. Un alto y atlético oficial de corrección afroamericano llevó a Clarice a un taburete y al extremo opuesto de la mesa desde donde yo estaba sentado. Después de que ella se sentó, los grilletes en sus tobillos se ataron a un gancho en el suelo y las esposas se sujetaron a un gancho en su lado de la mesa, restringiendo aún más sus movimientos. Clarice se veía terrible, por decir lo menos. No me miraba, haciendo su mejor esfuerzo por contener más lágrimas. —¿Cómo estás, Clarice? Fue una pregunta estúpida, pero la única que se me ocurrió. —¿Qué crees? Respondió en un susurro apenas audible. —Entiendo cómo te sientes. —No, no entiendes, dijo mientras ya no podía contener sus lágrimas. —¿Cómo podrías? —¿Cómo pudiste hacerme esto, Patrick? Me incliné hacia adelante y dije. —No te hice esto, Clarice. Estás aquí porque atacaste a uno de mis oficiales. —Lo siento, dijo, llorando y sollozando. Solo estaba molesta porque pensé que él vino a decirme que te había pasado algo malo. —Eso no es cierto, Clarice, y lo sabes. ¿Sabes cuáles son los procedimientos en caso de que un oficial caiga? —Maldición, has pasado por esto antes, ¿recuerdas? Sabías muy bien que Chris Ayes no estaba aquí. —Te lo juro, Patrick, pensé que sí. —No me importa lo que te haya dicho tu oficial. Ella sollozó, aún sin poder mirarme directamente. —No, Clarice, no hiciste esto. —Lo tengo todo en video. —¿Cómo podrías ver algo? Su auto estaba estacionado en el camino de entrada. —Patrick, es mi palabra contra la suya. —Clarice. —Hace unos meses, compramos cámaras pequeñas que los oficiales usan en sus uniformes, igual que las radios. Las cámaras vieron y grabaron todo el evento. Chris Ayes se acercó a ti, te entregó los documentos y luego se alejó hacia su auto. —Tú lo persiguió deliberadamente, fuiste agresiva y lo provocaste todo el tiempo. Él extendió su mano para detenerte de acercarte a él y luego tú golpeaste a Chris en el lado derecho de su cara con tu mano izquierda. —Tengo todo esto en mi teléfono. —Enciéndelo. —Saqué mi teléfono inteligente, que Garrett me había permitido llevar conmigo. Seleccioné el clip de video y empecé a reproducirlo. Clarice inicialmente se negó a mirar mi teléfono, creyendo hasta el último segundo que toda la situación no podía ser capturada en cámara. Pero tan pronto como escuchó el sonido inconfundible y completamente claro de su propia voz, inmediatamente dejó de llorar y miró el video con una expresión vacía, demasiado en shock para decir algo. Cuando terminó el video, Clarice se volvió de nuevo, solo que esta vez por vergüenza. —Patrick, ¿qué me pasará? —Bueno, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo, todo depende de ti. Ahora enfrentas un cargo de agresión. Más específicamente, agresión a un oficial de paz. Esto sería una ofensa agravada. En teoría. Te enfrentas a dos a cinco años de prisión. —¡Oh, Dios mío! —susurró. —Por favor, dime que vas a ayudarme, Patrick. —Te ayudaré, Clarice, pero tú también me ayudarás a mí. —¿Qué quieres que haga? —Quiero que firmes los papeles de divorcio. —Quiero que los aceptes, los firmes y hagas que todo este proceso sea lo más fluido y sin dolor posible para nosotros y para Nicky Jaque. —¿De eso se trata todo? —¿Me arrestaste para que puedas obtener lo que quieres en tu divorcio? —Esto es repugnante. Ella comenzó a llorar de nuevo y se enfureció, tratando de reunir sus fuerzas y controlar su respiración. —No, Clarice, no te equivoques. Esta no es la razón por la que te metieron en prisión. Podrías haber aceptado fácilmente los papeles y haber perdido la calma conmigo cuando habláramos de nuevo. —En cambio, decidiste lanzarte del trampolín de la locura y fuiste directamente a la cárcel. —Entonces, ¿cómo me ayudará si te divorcias de mí? —Te ayudaré a reducir tus cargos para que solo obtengas una sentencia de tiempo ya cumplido. —O, si tienes suerte, incluso puedo convencer al oficial Ayes de retirar el caso por completo. —Pero solo intervendré en tu nombre si aceptas hacer nuestro divorcio lo menos doloroso posible. —¿Aceptas esto, Clarice? Ella levantó la vista, desesperada. —¿Qué opción tengo? —Simple. —Puedes ayudarte a ti misma o no puedes. —Pero no quiero divorciarme, Patrick. —¿Cuántas veces tengo que decir esto? —No quiero un divorcio. —No quiero separar a nuestra familia. —Quiero que nuestra familia se mantenga unida. —Clerice, ¿recuerdas lo que hablamos antes de casarnos? —¿Recuerdas lo que dijimos sobre lo que pasaría si uno de nosotros engañaba al otro? —Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro nuevamente mientras cerraba los ojos, recordando nuestra conversación de hace mucho tiempo. —Siempre dijimos que engañar en nuestro matrimonio significaría el fin. —No lo tolerarías de mi parte y yo no lo toleraría de la tuya. —Siempre dijimos que podríamos manejar cualquier situación excepto la infidelidad. —Pero me equivoqué, Patrick. —Creo que podemos superar esto si solo trabajamos en ello. —Quiero trabajar en ello. —Quiero encontrar una manera de volver a amarnos, como cuando nos enamoramos por primera vez. —Quiero que volvamos a sentirnos especiales. —Quiero sentir que me amas y que hacemos el amor como antes. —Patrick. —¿Sabes lo que escucho, Clarice? —Escucho que usas mucho la palabra «yo». —En otras palabras, todo gira en torno a ti. —Todo se trata de ti, de lo que tú quieres. —¿Sabes que no he escuchado todavía de ti? —No he escuchado que digas «lo siento, Patrick». —Lo siento por el infierno que te hice pasar estos dos años. —Lo siento por el dolor, el sufrimiento y la humillación que te causé. —Tú, Clarice. —Y si lo dices ahora, no significará nada porque solo lo dices para salir de aquí. —¿Y salir de esta situación? —No hay una salida fácil. —Pero realmente lo siento, Patrick. —Lo siento por no haberlo dicho antes, pero sé que somos más fuertes de lo que pensamos. —He visto un lado completamente nuevo de ti, Patrick. —Admito que te di por sentado. —Pero ahora veo cuán fuerte eres. —Vi cómo luchaste, y sé que puedes luchar con la misma intensidad por nuestro matrimonio si lo deseas. —Ella suplicó y rogó, pero no quiero. —Clarice. —No quiero seguir luchando. —Sólo quiero que esto termine. —Ni siquiera sabes lo que me has hecho. —Todo lo que veo cuando te miro es lo que una vez me perteneció pero me fue arrebatado. —Si alguna vez intentáramos hacer el amor, solo me preguntaría si estabas pensando en B.U. de Roberts o en algún otro tipo con el que estuviste. —Y me invadirían las dudas. —¿Soy lo suficientemente fuerte, sexy o bueno? —Como amante, incluso me preguntaría si crees que soy un buen padre para nuestros hijos. —No puedo vivir así el resto de mi vida. —Clarice. —Clarice se sentó allí sollozando en silencio. Esperaba que fuera porque finalmente se había dado cuenta de lo que me había hecho a mí, a nuestro matrimonio y a nuestra familia. Pero también me di cuenta de que podría ser simplemente dolor por oportunidades perdidas. —Por favor, inténtalo, Patrick. —Te lo ruego. —No puedo. —Clarice, dije, con lágrimas comenzando a acumularse en mis ojos y un nudo formándose en mi garganta. —Hay demasiado que superar. —Nunca, nunca podré olvidar lo que tú y B.U. de Roberts hicieron. —Me conozco lo suficiente como para saber que puedo manejar y que no. —Casi me robaste a mi familia y mi libertad. —Clarice, no hay vuelta atrás. —Sólo firma los papeles. —Firma los papeles y haré todo lo posible para ayudarte a salir de este lío. —O al menos hacer lo menos terrible de lo que fue. —Si alguna vez me amaste de verdad o te importé, hazlo por mí. —Al menos. —Me debes esto. —Clarice solo sostuvo su cabeza entre sus manos y sollozó durante casi cinco minutos. —Finalmente, intentó reunir su valor, se limpió las lágrimas lo mejor que pudo y luego tomó el bolígrafo que le ofrecí y firmó los papeles de divorcio aceptando todos mis términos. —Tuve que pagarle a Clarice la mitad del costo de la granja y dividir nuestros ahorros por igual. —Continué incluyéndola en mi seguro hasta que encontrara un trabajo adecuado que le proporcionara su propio seguro o durante un año lo que ocurriera primero. —Ayudé a Clarice a encontrar una vivienda adecuada que pudiera servir como una segunda casa para los niños, ya que la granja seguía siendo su residencia principal. —También acordé pagar el alquiler durante un año para ayudarla a volver a levantarse y continué pagando su Explorer hasta que estuviera completamente pagado. —También accedí a pagar su teléfono móvil durante al menos un año. —Mi abogada de divorcio, Daniela Nichols, pensó que estaba loco por aceptar tales términos. —De hecho, podría haber sido el caso, pero la madre de Clarice, Caroline, estaba ahora profundamente involucrada con un hombre llamado Martín Belmunt, que era multimillonario en varias ocasiones. —No tenía dudas de que la madre de Clarice haría todo lo posible para ayudar a su hija. —Acepté todos estos términos porque quería asegurarme de que Clarice fuera tratada justamente y que no pudiera acusarme de intentar engañarla. —Usar su tiempo en prisión como palanca podría hacer que pareciera que era un sinvergüenza. —Pero si las cosas hubieran salido de otra manera y Clarice y Beude Roberts hubieran salido con la suya, estaría mucho peor en formas que ni siquiera puedo imaginar. —Las cosas malas les pasan a los policías que van a la cárcel. —Sin embargo, tenía una sorpresa para Clarice. —Obtuve una orden de liberación de la juez de magistrados Hannah Bergen, permitiendo que Clarice fuera liberada bajo libertad condicional. —Esto era bastante inusual, especialmente dado que tuve que llamar a la jueza e ir a su casa para firmar los documentos. —Aunque Clarice estaba siendo retenida en la cárcel del condado de Chactow, el caso aún se originó en el condado de Mason, así que todavía teníamos jurisdicción. —Estoy seguro de que el público se escandalizaría por esto, pero ya no me importaba. —La ventaja era que haría feliz a Clarice. —El inconveniente es que ahora tendría que pasar las dos horas de viaje de regreso a casa con Clarice. —Tomó unos 45 minutos para que Clarice se preparara para salir de la cárcel del condado de Chactow. —Parte de este tiempo se dedicó a permitir que Clarice se duchara en privado antes de ser liberada. —También tomó más tiempo firmar documentos y recoger los pocos artículos personales que tenía. —Le llevé un conjunto completo de ropa y para la una de la tarde salimos de Cherokee Flats y nos dirigimos a casa. —Condujimos en completo silencio durante casi una hora antes de que alguno de nosotros dijera algo. —Finalmente, no pude soportarlo más. —¿Tienes hambre? —pregunté. Clarice continuó mirando por la ventana del pasajero y sacudió la cabeza. —¿Quieres parar y al menos tomar algo? —No quiero divorciarme, Patrick. Sé que firmé los papeles, pero no lo quería. Mantuve ambas manos en el volante a las diez y dos y lo apreté con irritación. —Respiré hondo por la nariz y exhalé lentamente. —Clerice, ya hemos discutido esto. —Ya está decidido, por lo que a mí respecta. Ella no estaba llorando activamente, pero las lágrimas seguían corriendo por su rostro. —Bueno, si esta es tu manera de atormentarme, Patrick, entonces está funcionando. —No pude soportarlo más. —Frené bruscamente sin bloquear las ruedas y giré el coche hacia el borde de la carretera, moviendo bruscamente la palanca a la posición de estacionamiento. —¿Atormentarte, Clarice? —¿Qué pasa conmigo? —¿Qué pasa con atormentarme a mí? —¿Crees que vivir conmigo sería un tormento para ti, Patrick? —Dios, mujer, eres realmente increíblemente estúpida. —No estoy hablando de pasar mi vida contigo. —Estoy hablando de todo lo que me hubiera pasado si tu aventura con Beude Roberts hubiera tenido éxito. —Pero eso no ocurrió, Patrick, ¿está bien? —Todo salió mal. —Tal vez pasó por una razón. —Tal vez deberíamos permanecer juntos. —Al menos, necesitas aprender a seguir adelante. —No puedo. —Maldita sea. —Por el amor de Dios, Patrick, ¿por qué demonios no? —¿Por qué no podemos intentar seguir adelante juntos? —¿Por qué el divorcio es la única opción? —Me giré alejándome de ella. —Ella estaba tan ciega a su propia astucia e insanidad absoluta que ahora me estaba empujando física y emocionalmente lejos de ella. —Me quedé sentado durante unos momentos, viendo por el rabillo del ojo como me miraba suplicante. —Hice mi mejor esfuerzo por no mirarla. —Me costó todo mi esfuerzo no estallar, encontrar una forma de mantener la calma y resistir el impulso de golpearla. —Y luego pensé en Sanon. —Y esa sensación familiar y reconfortante de calma se apoderó de mi cuerpo. —Encontré mi centro y mi verdadero propósito en la vida nuevamente. —Cerré los ojos e imaginé la sensación de su cuerpo, la fuerza femenina de su abrazo, el sabor de sus labios y el olor de sus jabones, lociones y perfumes. —Fue entonces cuando me calmé lo suficiente como para decirle a Clarice lo que había estado tratando de encontrar la fuerza para decirle todo este tiempo. —No puedo, Clarice. —No hay forma de seguir adelante. —Para hacer eso, Clarice, tendría que volver a ser el que solía ser. —El que confiaba en ti y te amaba lo suficiente como para no dudar de si me estabas engañando. —El que nunca se preguntó si tú me amabas de vuelta. —Lo que me hiciste, Clarice, me cambió absolutamente a nivel molecular, si eso es posible. —Tu aventura y los planes que compartiste con Beude Roberts para destruirme absolutamente me han convertido en una persona que nunca pensé que podría ser. —Y esto es tanto asombroso como absolutamente trágico. —Para salvarme, tuve que aprender a pensar tan malvado como tú y Beude. —Para salvarme, tuve que aprender a planear y manipular, mendigar, pedir prestado y robar para conseguir lo que necesitaba. —Para mantenerme libre, rompí las leyes que juré respetar con el fin de servir a lo que pensé que era un propósito mayor. —Rasgué los hilos legales para mantener intacta la manta de justicia, para proteger a ciudadanos desprevenidos de personas peligrosas que de otro modo estarían libres. —Debido a lo que tú y Beude Roberts intentaron hacerme, me he convertido en lo que desprecio. —Es decir, astuto, manipulador, maquinador, sigiloso, y todos los demás adjetivos y superlativos que se pueden usar para describirme. —Pero nunca hice nada de esto por mí mismo. —Lo hice por mis hijos. —Lo hice por el bien del público. —Lo hice por ti. —E incluso lo hice por Beude Roberts y Marion Lawson. —No hay sangre en mis manos, Clarice, pero ahora hay mucha suciedad en ellas. —Ya no soy el Dudley Drick que solía ser. —Pero la ventaja, Clarice, es que tus acciones y las de Beude son lo que me hicieron un sobreviviente. —Puedo decir honestamente que no hay nada que no haría para proteger a mi familia, a mis amigos y a la gente del condado de Mason de cualquier daño. —Estuve en la Puerta de la Muerte debido a mi compromiso con esta causa y regresé para contar la historia, tanto literal como figuradamente. —Puse el coche en marcha, encendí el intermitente y devolví el gran SUV a la carretera, de regreso a Red River Falls. —Así que, sí, Clarice, tienes razón. —Repliméntelos hoy. —Dura como las piedras. —Luchando por tu vida, ya sea de la muerte misma o de existir. —Peor que morir en prisión, definitivamente te hará así. —Así que no te agradeceré por destruir nuestra familia. —Pero, de alguna manera, estoy agradecido contigo por hacerme más fuerte. —Porque puedo decir honestamente que nunca habría estado listo para convertirme en Serif si no hubiera sido por ti. —Me detuve en ese punto, y mi futura exesposa y yo continuamos conduciendo en silencio el resto del camino. —Para Clarice, esto fue literalmente un viaje hacia el futuro, ya que ahora tendría que decidir cómo sería su futuro. —Sólo ella podría determinar la dirección. —Lo único que sabía era que su futuro no me incluiría. —Al menos no como su esposo. —Cuando llegamos a casa, Clarice simplemente subió las escaleras sin decir una palabra y se fue a la cama. —Durmió varias horas, probablemente por pura agotamiento. —Después del fin de semana en prisión, los chicos regresaron a casa de un viaje de fin de semana con su grupo juvenil a las Twin Cities y estaban entusiasmados por contarnos todo. —Mientras escuchaba su fervor juvenil y emoción, supe que nunca habría arrestado a Clarice si ellos hubieran estado en casa todo el fin de semana en lugar de doscientas millas al este de aquí. —Para mí, fue buena suerte. —Pero para Clarice, fue mala suerte. —Eventualmente, Clarice bajó las escaleras para la cena. —Sonrió y saludó a los chicos, abrazándolos y besándoles la cabeza. —Preparó una cena ligera para todos nosotros, consistente en sándwiches de jamón y queso a la parrilla, y para mi sorpresa, después de la cena, Clarice pidió a todos que se quedaran en la mesa. —No sabía qué pasaría a continuación, pero se sentó y les contó a los chicos la noticia de que nos íbamos a separar. —Les explicó a los chicos que teníamos algunos problemas serios y que, aunque ambos amábamos mucho a Nick y Jaque, no podíamos seguir juntos y ella se mudaría por un tiempo. Clarice incluso llegó a decir que era una decisión que ella había tomado y les rogó a Nick y Jaque que no se enojaran conmigo, ya que no era mi culpa. Mintió un poco cuando dijo que no estaba segura de cuánto tiempo estaríamos separados, solo el tiempo suficiente para resolver algunas de nuestras diferencias. —Estoy seguro de que dejó todo indefinido para darles tiempo a los chicos para acostumbrarse al hecho de que ya no estaríamos juntos, y estoy agradecido por eso. También les aseguró a los chicos que su hogar no cambiaría y que seguirían en la casa y la pequeña granja con sus queridos caballos, vacas, perros y gatos. Clarice les aseguró que, aunque ya no pasarían tiempo conmigo y con ella al mismo tiempo, todavía nos verían a ambos regularmente. Incluso les pidió que me ayudaran tanto como pudieran y también les pidió que la ayudaran a encontrar un lugar adecuado para quedarse en Red River Falls para que pudieran pasar tiempo allí después de la escuela antes de regresar a casa a la granja cada noche. En su honor, los chicos estaban tristes, pero recibieron la noticia mucho mejor de lo que esperaba. Por supuesto, hubo lágrimas, pero ninguno de ellos se puso completamente histérico o se encolerizó. Quizás sospechaban o incluso esperaban que, tarde o temprano, todo terminaría de esta manera. Nick incluso insinuó esto cuando yo estaba en una conferencia de la policía en Minneapolis hace un año y medio. A veces, los adultos no le damos a nuestros hijos el crédito que merecen por su intuición y percepción del mundo que los rodea. En pocos días, Clarice encontró un apartamento muy bonito en un nuevo complejo de casas adosadas ubicado en una comunidad cerrada. El complejo tenía su propio parque infantil y piscina, que a los chicos probablemente les encantaría usar en verano, y estaba a solo seis cuadras de la escuela secundaria a la que ambos asistían. No tomó mucho para convencer a Chris Ayes de retirar los cargos contra Clarice por agredir a un oficial de la ley. Creo que Chris entendió lo difícil que sería para todos nosotros y se dio cuenta de que Clarice estaba actuando más por desesperada defensa propia que por verdadera malicia hacia él o el otro. Agente, Marion Lawson, jugó según mis reglas como lo pedí, y la jueza Hannah Bergen hizo su parte para asegurarse de que el caso desapareciera. Si alguna vez fuéramos auditados por alguna razón, la gente recordaría que algo sucedió, pero no habría documentación ni informes que aclaren lo que fue. Por supuesto, nunca le conté a Clarice sobre esto para asegurarme de que el divorcio siguiera adelante. Cuando le conté a Sanon todo esto, ella fue increíblemente comprensiva porque sabía que la finalización de mi próximo divorcio me estaba pesando mucho. No porque quisiera seguir casado con Clarice, sino por dolor y arrepentimiento por un matrimonio fallido y muerto. Extrañamente, también podía comenzar a centrarme en mi nueva vida con Sanon y Bridget, que había surgido de las cenizas de mi vida anterior con Clarice. Sabía en mi corazón que mis chicos se llevarían bien con Sanon y Bridget y las aceptarían como madrastra y hermana adoptiva. Estoy seguro de que habrá conflictos y contratiempos en el camino, pero mi intuición me dice que habrá muchos más días excelentes por venir que difíciles. Y al final, incluso empecé a esperar que un día apareciera el hombre adecuado en la vida de Clarice que le brindaría la felicidad que no pude darle. Otra gran sorpresa fue la revelación de mi futuro suegro de que su regalo de bodas para Sanon y para mí sería pagar la hipoteca de la granja para que Sanon y yo pudiéramos concentrarnos en otras cosas en lugar de trabajar para pagarle al banco. Fue más de lo que podría haber imaginado, más de lo que merecía. No hay necesidad de detenerse. No hay necesidad de detenerse en el pasado. Solo un futuro brillante nos espera. A partir de este día, la única historia que importará será la historia que creemos para nosotros mismos. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si eres menor de 18, ni se te ocurra hacer clic en la siguiente.